bueno buenas tardes familia ya íbamos de regreso a casa y aquí en el camino hemos mirado este caño bonito como para pescar y nos hemos parado nos orillamos para intentar pescar un poquito a ver cómo nos va aquí les voy a mostrar aquí va mafe aquí va david aquí a mi compañera dejamos el carro estén atentos a ver si tenemos alguna captura bueno familia miren les quiero mostrar un poquito aquí lo bonito que está aquí en este puente donde nos hemos parado es el cuñado no tiró el anzelo aunque carnal a pescar bueno estamos pescando con tripa está un poquito ya descompuesta dice que esta carnada es buena para pescar exactamente familia vamos a mirar a ver cuando el cuñado tiene el anzuelo le pone un buen pedazo de trito mire que se provoquen esos pescados bueno familia que estamos a la expectativa que el cuñado le está picando él dice que de pronto puede ser caribe pero dios quiera que no entonces vamos a estar atentos atentos si hay una buena captura bueno familia parece que hay pesca pesca familia pesca ahí lo trae míralo 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 ahí viene ahí viene ahí viene acálalo David vamos David sacalo David rápido rápido y se le fue David buena familia aquí está el pescadorcito chiquito ensayando a ver cómo le va sacando no sé qué animal será este pero miren ay es una sierra toda rara miren familia es una sierra toda rara miren miren ¿Qué sierra será, cuña? No sabemos Oígala Lo que sabemos es que es una sierra Porque es igual que las que siempre hay No, y por las cremalleras a los lados Miren Bueno, familia, ya estamos emocionados Yo hago la primera captura Miren Miren Si alguien sabe cómo se llama, que deje su comentario Y nos haga saber cómo se llama Este pez Nosotros creemos que es una sierra, pero no creo Porque miren, tiene esto duro Miren No, esto no creo que sea sierra Bueno Se fue Bueno, bravo Ya no nos blanqueamos Y aquí tuvo una captura el cuñado Y David Aquí estrenando el pescador pequeño ¿Cómo le fue, David? ¿Qué tal se sintió sacar esa sierra? Chévere Buena Buena Bueno, ahí viene Miguelita Familia El que le estaba presentando ahorita Pero no estaba Está abajo del puente Se viene a integrar Aquí Aquí donde estamos nosotros Vamos a ver cómo nos va Familia Ya sacamos una sierra No sé si sea sierra No sé si alguien sepa Cómo se llama este pez Si alguien sabe cómo se llama Que nos comente cómo se llama Para así mismo Tener conocimiento Sobre este pez Bueno, familia Miren Hay ahí más gente pescando Llegó Miguelito Mire Te está picando Saluda a la familia Saluda a la familia No quiere picar No quiere picar David Miren familia Lo exagerado Que está ansioso Porque le pique algo En el anzuelo Pero nada Entonces vamos a ver Que le está picando Dice Pero nada Bueno, familia Vamos a recoger los nylon Miren Todos estamos recoyendo Porque ya dejó de picar Aquí está mi compañera Está Mafe David Y mi cuñado Entonces vamos a seguir Nuestro camino Familia Siempre otra vez Dale Que parece que Dale, dale Sácalo Mira familia Ya nos íbamos a ir Como le estaba diciendo Nos estábamos despidiendo Pero para Mire Mira familia Una raya Enganchó La compañera Mira Dale Cuñado Sácalo Para poderse la mostrar La raya La raya De la mano Mire Dicen que Esta raya Dicen que La manteca Esta raya Es muy buena Para la gripa Mira familia Que raya Miren familia Una raya Tigre Vea Que tal Que se siente Chévere Ni siquiera sabía Que traía La raya Familia Solo fue suerte Porque dijimos Que recogiera El anzuelo Que ya nos íbamos Hola familia Aquí vamos a hacer La liberación De la mantarraya Miren La vamos a soltar Familia Nos da miedo Cogerla Entonces el cuñado La va a empujar Familia Porque Te sabe Que eso Puya Duro Liberada Liberada Bueno familia Como les venía diciendo Nos vamos a mudarte A ver si No es muy tarde Para poder seguir Grabando un videito Si encontramos Un puente Más adelante A ver como nos van Entonces Acompáñanos Familia Acompáñanos 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 Acompáñanos